Hola amigos de Recreo Diario, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de música. Hoy tenemos un micro donde vamos a utilizar dos cotidífonos que construimos en un micro pasado. Si no viste el micro, podés ir al canal de YouTube y buscarlo porque ahí está el paso a paso de cómo construir estas maracuchas. Son maracas hechas con cucharitas plásticas y lo que tiene adentro esos huevitos, ¿viste los huevitos de chocolate? Bueno, eso. Y adentro semillitas, arroz, lo que tengas en casa. Estas entonces maracuchas nos van a acompañar en este micro con este tambor. Este tambor lo hicimos con un bidón de 5 litros de agua, ¿sí? O el envase que tengas y que descartes, le cortamos la parte de arriba y para que suene le pusimos cinta adhesiva para que sea el parche. Pero no quedó acá. Este instrumento se termina con estas baquetas para que lo podamos tocar bien, bien, bien. Estas baquetas están hechas con palillos de madera y con un corchito que lo cortamos a la mitad y lo colocamos en un extremo. Súper, súper fácil hacer estos cotidiáfonos, la maracucha y el tamborcito. Estos dos cotidiáfonos, estos dos instrumentos nos van a servir para acompañar dos canciones. Una, que vamos a acompañar con las maracas, las maracuchas en este caso, y otra que vamos a acompañar con el tamborcito. Así que los más peques de la casa que estén por ahí, que se acerquen al tele y que me acompañen para que podamos realizar este micro y que salga súper, súper lindo y que llenemos la casa de música. Pero, ¿cómo nos vamos a saludar como hacemos siempre, cantando? ¿Sí? Y acá tengo la guitarra. Vamos a cantar esta canción que seguramente ya la sabés. Dale, compáñame. Chacarera, la bienvenida. Chacarera, al revés. Chacarera, te saludo. Uno, dos, y tres. Aplaudiendo con las manos, apateando con los pies. Doy la vuelta y te saludo y vuelta otra vez. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Te va muy bien y a mí también. Y empezamos otra vez. Chacarera, la bienvenida. Chacarera, al revés. Chacarera, del saludo. Uno, dos, y tres. Aplaudiendo con las manos, apateando con los pies. Doy la vuelta y te saludo y vuelta otra vez. Cómo les va, cómo les va, cómo les va, te va muy bien y a mí también. Y empezamos otra vez. Bueno, y es el turno de usar nuestras maracuchas. Lo vamos a hacer con esta canción. A ver. Chiqui, 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 chá, yo tengo unas maracas que no paran de sonar. Chiqui, 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 chá, con el escarabajo y las maracas sonarán. Arriba, 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 abajo, 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 abajo. A un lado y al otro y todos juntos bailamos. Arriba, 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 abajo, abajo, abajo. Si todos las movemos, todos muy bien lo pasamos. Arriba, 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 abajo, abajo. Arriba, arriba, abajo, abajo. A un lado y al otro y todos juntos bailamos. Arriba, 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 abajo, abajo, abajo. Si todos las movemos, todos muy bien lo pasamos. Arriba, 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 abajo, abajo, abajo. A un lado y al otro y todos juntos bailamos. Arriba, 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 abajo, abajo. Si todos las movemos, todos muy bien lo pasamos. Arriba, 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 abajo, abajo, abajo. Muy bien esas maracas y ahora es el momento del tambor. Así que prepáralo y dale. Vamos. Gracias. Pum, 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 pum. Dino cerón, Dino cerón de tambores, me gusta tocar un botón, y si tú me ayudas con esta canción, aprenderás la percusión. Muy bien amigos, excelente estas canciones para usar la maracucha y el tamborcito. Bueno, nos vemos en un próximo micro y recordá que podés volver a ver este micro entrando en el canal de YouTube de Recreo Diario, también en mi canal como Melina Abreuera, también en mi Instagram como Melina Abreuera Cantante. Les dejo un beso gigante y nos vemos prontito. Chau chau.